¿Qué es lo que pasa si finalmente puede haber un gobierno en minoría o puede haber una convocatoria otra vez, como algunos prevén, igual que en Cataluña, de elecciones anticipadas y por lo tanto tendremos que estar a ello. Yo confío en que se pueda formar gobierno por parte de quien ha ganado las elecciones. Yo confío, como he dicho, que el Partido Popular pueda formar gobierno en los próximos años y que se pueda iniciar la legislatura. Y de todas formas, si no, se harán unas listas electorales nuevas que pueden ser con los mismos componentes o con otros distintos. También puede que, aunque haya elecciones anticipadas, solo haya el Congreso porque al Senado no hace falta. Los segoianos nos han seguido otorgando su confianza y lo que no preveíamos nadie a la hora de la conformación de las listas electorales fue lo que con posterioridad ha sucedido, que una de las personas que iba en la lista del Congreso, visto después, no tenía que haber ido en esa lista. Y por lo tanto, como digo, en ese sentido yo creo que desde el partido hay que pedir disculpas a los segoianos por haber introducido en una lista del Congreso a alguien que no lo merecía. Yo confío, es mucho confiar en que pueda dejar el escaño antes de que acabe esta legislatura. Gracias. 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 Gracias.